Hola que tal, el día de hoy vamos a ver como pasamos nuestras semillas que pusimos a germinar en el video pasado a una maceta Y aquí tengo el topper que bueno ya tengo varios años usándolo y en él tengo las plantitas que ya había sembrado la maceta y podemos ver aquí que esta ya ha germinado según la clasificación que le puse, el número que le puse, el 5 acá el 6, este es un 4 creo según el número que le puse este es un Cumari Pollux o sea un Capsicum Praetermisum ninguna otra ha germinado hasta ahorita, solamente esta así que hoy le van a hacer compañía a las próximas plantitas que bueno las tenemos acá en los toppers, que aquí tenemos la clasificación Lanciolatums aquí tenemos Praetermisums, Chinenses y bueno vamos a proceder a hacer el trasplante primero que nada vamos a poner una superficie si lo estamos haciendo dentro de casa la cual podamos poner las macetas con tierra y todo esto que se moja sin necesidad de manchar lugares donde comemos, cosas así después vamos a abrir los toppers en donde tenemos las semillas que ya hayan germinado en este caso vamos a abrir el topper azul el naranja aún no tiene semillas que hayan empezado a germinar las clavaremos a un lado y pasaremos con el azul de este lado tenemos semillas germinadas de Eximium de flor blanca que me las envió Maxim desde Rusia entonces lo primero que vamos a hacer va a ser tomar la maceta que vayamos a utilizar las demás las hemos encendido la vamos a llenar de sustrato o la tierra que nosotros preferamos o tengamos con esta regadera casera que si no han visto como hacerla les dejo aquí una buena etiqueta en la que pueden ir a ver como hacerla es bastante fácil y nos sirve bastante así que la vamos a humedecer un poco para que se siente la tierra con la ayuda de una pluma o lápiz o cualquier cosa que tengamos a la mano vamos a hacer un pequeño orificio en medio de la maceta lo suficientemente grande para que quepa nuestra semilla vamos a cuidar que no haya pedazos de corteza y todo esto que puedan afectar el crecimiento de la semilla vamos a hacer un pequeño orificio justo en medio y con muchísimo cuidado vamos a tomar la semilla que vayamos a germinar hay que recordar que si de por si las plantas ya son sensibles cuando están pequeñas la raíz es mucho más sensible así que vamos con cuidado a tomar la semilla y la vamos a colocar en medio ahora tomaremos un poco más de sustrato y la cubriéramos más o menos de un centímetro, centímetro y medio no ocupa demasiada profundidad es una semilla que germina relativamente fácil aunque sea silvestre ya tiene las raíces por fuera así que solamente le queda crecer un poco más y salir y regamos es de fácil, ahora simplemente las vamos a integrar a las demás macetas obviamente tendremos que poner una clasificación aquí que poco a poco la iremos haciendo y es el proceso que vamos a seguir con todas en este caso de nuestro día tenemos aquí una hoja con las variedades numeradas de las plantas que tenemos aquí entonces si nos quedamos el número 6 vamos a poner el número 7 y vamos a poner la variedad que en este caso es un eximium de flor blanca y pondremos el mismo número que en este caso es un 7 en la maceta y así, ahora ya lo podemos guardar y pasar con la siguiente época ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya vimos que es un proceso bastante sencillo, de verdad, no se requiere mucho esfuerzo para hacer esto, solamente es cuestión de esperar y de tener nuestras maquetitas y las pasamos, solamente se esperan los días y veamos que es mucho más rápido el proceso de germinación así, de la germinación a la servilleta, luego a la maceta, que estar esperando a ver cuando sale, y sobre todo en estas variedades silvestres, y bueno, solamente es cuidar la humedad, de vez en cuando las podemos sacar al sol, obviamente tapaditas para que el sol no les llegue tan directo, pero que el calor sí esté, o los podemos poner en algún cuarto caliente, en algún lugar donde haya demasiado calor, obviamente que no pasen los 28 grados que tengan que tener esa temperatura, y procurar que no se sequen, es básicamente eso, así que solo queda esperar que germinen y esperen en la página próximas fotos de conforme vamos a germinando, de hecho aquí voy viendo como se va sumando un Kumari, también es cápsula un predeterminación, así que bueno, no olviden seguirnos a mi novia y a mi en nuestras redes sociales, y nos vemos en el siguiente video.